¡Salud! 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 ¡Soy Papi Pidote! ¡Estamos en un nuevo code para Xenobby Live 2! Voy a ir muy directito al code, no va a haber gameplay en este vídeo, pero no os pedáis este code. Pero antes de daros el code quiero enviar un fuerte saludo a Miguel Games, Daimer Rodríguez, Zaychak, Ramses Jakob, Duarte Miluno y Ami Smash, que nos lo han pedido en los comentarios del anterior vídeo. Muchísimas gracias, cada vez sois más los que nos pedís saludos, esta vez en vez de 4 o 6, si queréis saludos como ellos, dejadlo en los comentarios, o sea en la descripción. ¡Ah, en la descripción ya lo puedes escribir tú, calvo, tonto! No, no, tengo el pelo alofro. ¡Es mentira, te lo has puesto en el avatar! Vale, venga, seguro, a un lado, a un lado. Bueno, dejadlo en los comentarios del vídeo. Y no olvidéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, todo, Nipiot, aquí lo tenéis, tomar nota y seguirnos. Pues nada, vamos a Edit y es un code sencillito de escribir, escribiremos aquí como siempre donde pone YouTube, os lo dejo aquí en grande para que lo veáis, Belief in Self. Vale, recordad, mayúsculas, minúsculas son letras distintas. Y terminamos siempre con un cierre de admiración. En Shinobi Live 2 en este juego siempre es con cierre de admiración y entonces haremos Enter y cuando hacemos Enter, code aceptade, pero creo que me he quedado en 500 spins porque es el máximo de spins permitido. Lo voy a comprobar con mi avatar secundario. ¡Ay, qué avatar más raro que tienes, topi! Vale, este es mi avatar secundario, eres tonto y estoy a comer aquí. Vale, pues he tenido que venir, sí, con mi avatar secundario porque he puesto el otro code, pero creo que llegaba a 500 y por eso no me lo sonaba, me lo sonaba, ¿eh? ¡Ay, no sabe hablar! Vamos a comprobarlo aquí otra vez, el mismo code. ¡Venga, qué pesadito que eres, papi! ¡Repite los codes! B, B, F, IN, Self, Admiración y le damos Enter y 30. 30 spins que nos ha dado, como podéis ver. 30 spins, así que sí que funciona, sí que funciona. Lo que pasa es que yo en el avatar principal tengo 500 y como no los uso ya no me da más. Muchísimas gracias. Si queréis más vídeos como este, darle like, suscribiros, compartir. ¡Nos vemos con más code! ¡Seguir el canal! ¡Seguir el canal! Recordar, los directos, martes, among us, de momento estamos haciendo, hasta que no nos cambien el horario. Jueves, otro mini directo. Viernes, partidas casuales en Discord. Así que tenéis que unirnos al Discord, tenéis el enlace en la descripción. Sábado, depende si estamos o no estamos. Si estamos, haremos una partida casual en Discord. Y domingo, los super directos del canal de Roblox. Nos vemos, salud y salud y adiós. ¡Pero esto qué es, papi! Este avatar no puede ser tuyo porque tiene el pelo largo y tú eres calvo. ¡Papi es calvo! Oye, papi, ¿cuándo regalaras un cofre? Bueno, hay cofres en otros gameplays ahí por descubrir. ¡Ah, vale, a ver si los encuentro!